¿Hay cerveza? No, cerveza no A mí no funciona sin cerveza Chucho Ponce es Colombia Jorge Herrera Publicidades El famoso Jojo Y la organización King Boy Para Giovanni Y Jesús Galito Y el sonido magic De Paulino Galito El flick de Jersey Guamaje Música Acá Venga con él Báilalo La famosísima María González Y todas las King Ladies En Atlantic City New Jersey New Jersey New Jersey New Jersey El Brick New Jersey Jorge Flores El famoso Amoroso Y el que representa La organización King Boy Bajamaje Para que la goce Ángel Ángel Publicidades El Tuso Y la Dinastía Flores Música Para que la baile Todos los reyes Todos los reyes De Nueva York La organización King Boy Y Agabel Calindo Música Y ahí va Para el famoso Chabaco Música Y eso va Para toda la banda Música La cumbia De las Cahuamas Música Música